Hola, 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 buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos, buena doblada de semana. A no doblar con los codos la semana, eso sí, porque hoy salió el newsletter de la opinión, salió el resumen de noticias, este que preparamos para suscriptores y aportantes, y que ya está en manos de todos ustedes. Para leer a la hora de la siesta, si es que hay siesta, porque hoy hay ola de calor. Día lindo, si tenés un aire acondicionado, día feo, ahí se asustó Sandra con los ruidos. Te asustó Sandra. Viste, hablando de, estuvimos hablando de algo así. Claro, estuvimos hablando de cosas, y alguien te va a decir, eh, apagá, pero no, bueno. Sí, qué son. No, mira, lo tengo prendido para escuchar cuando suena. Bueno, señoras y señores, ha regresado Tadeo al equipo, aquí al equipo madre, y tenemos dos, no un operador. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo avanza este programa. Y hasta incluso, miren, prendan velas en sus casas, alcen los brazos hacia el cielo, porque llegó la gente de Telecom a arreglarnos el teléfono. ¿Se llama Telecom, Entel o Personal o cómo se llama ahora? ¿Se sigue llamando Telecom? Señor, ¿se sigue llamando Telecom? Sí, Telecom Personal. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, ese señor es un chico muy joven. ¿Cómo se llama? Nuestro héroe del día, nuestro valeroso. Salvador, el Salvador. Salvador, bueno. Se llama Salvador, le rezan todos a Salvador para que el teléfono de este programa funcione, para que nos ande la central, para que podamos tomar línea, para que si ustedes llaman al 420-100, nosotros los podamos poner al aire. Salvador está acompañado por dos personas de un humor extraordinario. Sí, sí, sí. Se los ve. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te quedamos contentísimos. Ahí está pasando por la cámara principal del programa. Viste. Y ahí, con un derroche de buen humor, aparece Guillermo Salvador II como chapulín colorado. Me encantan porque los oyentes se deben estar divirtiendo. Dicen, ¿qué son esos que están ahí en la otra cámara mirando? Claro, ¿dónde están haciendo el programa? Claro, y se esconden de la cámara de todo. Bueno, ¿cómo se llama al final Telecom, chicos? Necesito una respuesta por escrito. Necesito un telegrama me mandan. Telecom personal. Mándenme un telegrama. ¿Cómo se llama la empresa ahora? Que no sé, yo soy de Entel, del Plan Megatel. Ay, dijo. De Salvador, no sabes. ¿Qué es el Plan Megatel, Lili? Y ese que pagué en 60 cuotas, un teléfono, una lindia. Bueno, y tenemos el video. Vamos a ver si le podemos recuperar el destornillador electrónico. No hay que darse nunca por vencido, mis queridas compañeras. Tenemos el video de la que se le robó el destornillador electrónico. ¿A dónde? En un negocio de aquí de nuestra ciudad, que todavía no voy a decir cuál es, pero ya le digo a la persona que se robó ese destornillador electrónico, que la pobre mujer que trabaja ahí, lo quiere recuperar. Así que, como todavía no hizo la denuncia, vas y se lo devolvés o te paso el video. Esto es amenaza. Bueno, hagan la denuncia. Es que hay que denunciar. Bueno, la va a hacer a la denuncia. Bueno, perfecto. Pero aparte de la denuncia, ¿te llevaste el destornillador, Sandra, vos? No, yo nunca haría eso. Ahora vas a ver cómo vas a salir en el video. Nunca haría eso. Ahora vas a ver. Es más, yo creo que al día que yo me lleve algo de algún lugar... Y vos vas a quedar filmada en todas partes. No necesitan video, porque ya salgo con un cartel luminoso en la frente que dice, me robé algo, me robé algo. Bueno, lo vamos a pasar promediando el programa. Si no aparece el destornillador, vamos a pasar el video este que tenemos. No es de muy buena calidad, me dice acá la pobre mujer que le robaron un destornillador electrónico y que lo necesita y que ahora mismo, bueno, obvio, tiene que cerrar el negocio para ir a hacer la denuncia. ¿Por qué? No sé por qué la gente toma esa costumbre de llevarse cosas de todos los lugares. El que se lleva la salchicha en el pantalón, el otro que se lleva el fernet, el otro llevaba el shampoo. Las salchichas siempre llevaban en el pantalón, Sandra. ¿Eh? ¿La salchicha? Pero era en la parte de atrás. El que se lleva la salchicha en el pantalón, bueno, siempre. Sí, pero este era en la parte de atrás. No sé, bueno, en la pollera puede ser también. Bueno, de acuerdo. El señor que robaba las salchichas de la heladera y se las metía en la parte de atrás del pantalón. Exacto. Ahí está, vamos a completar toda la frase que nos trae a ver. Claro, nosotros estamos hablando tipo WhatsApp últimamente. O sea, acortás todo para no molestar, ¿viste? Pero no, nosotros expliquemos, acá está toda la audiencia. Empezando a engancharse, compartan el link. Sí. Les avisan que ya estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en nuestra aplicación. Y hoy, como les dije, por favor, si usted tiene una vela a mano, un Jesucristo, una Virgen de Luján, no sé, si profesa otra religión, si cree en los espíritus y demás, haga que nos funcione Telecom como corresponde, porque no sabemos. En este caso, no sabemos si es Telecom, si somos nosotros, nada. Pero vino Salvador y nos va, ahí todo el mundo va a decir, por favor, cuando manden de Telecom, ¿me mandarías a Salvador? Que venga Salvador. Claro, que venga Salvador, porque dijo Lili que es bueno, pero no se llama Salvador. Yo le pusimos nosotros. Así lo bautizamos por su función. Y me quedo con la intriga. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Telecom, si ahora la compró, yo le voy a decir, la compró Cablevisión, pero ya no es más Cablevisión, ahora se llama, ¿cómo se llama Cablevisión ahora? ¿A dónde hay que buscar? Ah, es Telecom. ¿Y cómo se llama Cablevisión ahora? Telecom Personal Flow. Personal Flow. Fivertel. Claro, y después de que nosotros le decimos estar más es estar plus, porque es plus, ¿entendés? Ah, el más es plus, el más es plus. Claro, yo lo sabía. Claro, lo ves a más y es plus también, ¿entendés? Lo ves a más y es plus. Ay, Dios mío, y no lo miren a Alberto, por favor. Sí, estamos empezando con Alberto también todos los medios de comunicación, hacer como una especie de compilado de todas las cosas juntas, y cuando lo ves, ves un de la Rúa, ves un de la Rúa gordo. No, 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 pero ayer, en esta interlocución que tuvo, ¿por qué le gritan a la gente? Y bueno, es el estilo, fíjate que hasta Aguado grita la gente, viste que hizo un acto ahí en la puerta del ANSES y estaban todos contentos porque dijo, apaguemos por un ratito la interna, dijo por un ratito, a mí me encantó lo de un ratito, no sé cómo es el ratito, ponele que sean 5, 10 minutos, apaguemos la interna. Esto es como cuando estás de novio y te dice démoslo un tiempo. Vamos a poner el oído en el pecho del pueblo y todo así, bueno, en el estómago. Hablen tipo WhatsApp, hablen bajito o no hablen, que estamos todos escuchando. Bueno, me voy a ir rápidamente a la línea telefónica, gracias a Salvador Telecom Segundo, hablar con nuestro colega Danilo Galeana porque esta mañana dos noticias en Varadero nos sorprendieron. Una tiene que ver con un camión de coca que estaba haciendo el reparto y sufrió un pequeño accidente, no hay ningún lesionado ni nada, gracias a Dios. Y después hablaron de personas que, tras haber conocido la posibilidad de un abuso, quisieron linchar a un vecino. Y después le pregunto por el festival. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo te va? Lili, buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Un cariño grande a Sandra que hace mucho que no la veo. Ay, Danilo. En mi corazón siempre, Danilo. Te mando un abrazo grande, Sandrita. Igual, igual para vos. Lo que pasa es que estábamos hablando, Sandra y yo somos de la época de Entel, ¿viste? Y entonces, claro, vino alguien a arreglarlos en teléfono, alguien de Telecom, y yo cuando lo vi entrar dije, Salvador, Salvador. Pero escuchame una cosa, ¿tuviste solución con el teléfono? Está acá. O sea, todavía cerramos todo con llave para no dejarlo salir. No, porque acá te digo que hace dos meses, está bien, a ver, está relacionado el hecho con un hecho de robo, porque te robaron cables, vos sabés que el año pasado la empresa denunció, que fue uno de los años más complicados, por lo menos en Varadero, con el tema de robo de cables, hubo una investigación de la Policía Federal. Pero acá, decirle al Salvador que tenés ahí, que se venga para Varadero si puede. Salvador, Danilo, ya empezaron, ¿viste? Claro, yo le decía a los oyentes, ustedes prendan velas en sus casas, crean en lo que crean, recenle a Salvador para que nos solucione todos los problemas que tenemos. Y acá está. Pero bueno, cerramos todo para no dejarlo salir. No, por favor. Y buscate uno, para mí que este es de acá, de San Pedro, así que buscate uno de allá. Lo que pasa es que el problema es que con la privatización de las empresas, y viste, con esta fusión de que ahora pasó a ser personal y demás, yo creo que también hay un problema enorme para los usuarios, porque, digo, vos no tenés muchas veces a dónde dirigirse, vas a la oficina de reclamos y te dicen, ya van a ir, llamás a la línea de atención del cliente, ya están reclamando, ya van a ir. El problema es que nunca sabemos en qué vienen. Viste, viste, viste. O sea, yo siento eso, estamos detrás de, después te voy a pasar si consigo el contacto, estamos detrás de un señor que fundó un movimiento en España, que se llama Soy Viejo Pero No Idiota, que logró, sí, juntar una cantidad tan enorme de firmas que obligó a los legisladores a imponerles a los bancos que mantengan por lo menos una caja de atención presencial para las personas como él, que es una persona muy, muy culta, muy preparada, pero que peleó por sus derechos. Así que en cualquier momento armo acá la ONG Soy Viejo Pero No Idiota. Sí, yo creo que en cualquier momento tenemos que empezar a profundizar en todas las localidades, porque el tema banco es otro problema. Acá tenemos casi a diario un inconveniente tremendo con los cajeros automáticos. Claro, banco. En un determinado horario no encontrarás un peso por ningún lado. Más que no tenemos un peso, pero bueno, es otro tema. Los pocos que tenemos no los puede sacar. Viste, ahora se hacen el billete de Messi, que yo digo, ya que se le ocurrió una idea brillante a Batakis, del billete de 10.000 pesos, que no lo pongan como moneda de curso, sino como moneda turística, y que tenga la denominación 10.000 pesos, pero que se los cobremos 20, por ejemplo. Y por lo menos para equiparar con la inclusión. Claro, que se los lleven ellos. Bueno, Danilo, te estoy molestando por estas noticias de la mañana y ya nos pusimos con las disquisiciones periodísticas. Contame, ¿qué pasó? ¿Vecinos quisieron linchar a una persona que había querido abusar de unos chicos? Realmente, Lili, te diría que yo por lo menos no tengo registro hoy, excepto que ellos, incidentes que vos recordarás en el 2010, terminaron con la quema de la municipalidad. Sí. Tiene una situación de estas características. A ver. Una criatura de 10 años, entre las 7 y media y las 9 de la noche, va a la esquina de su casa, en uno de los barrios, estamos hablando del barrio Plan Federal, que está ubicado en Calle Paso y Chalá, para que los vecinos de San Pedro se puedan ubicar. Esto es prácticamente lindante al cementerio aquí en Baradero, muy cerca del autódromo. Sí. Pasa el kiosco del barrio, porque era el cumpleaños de su mamá, con el propósito de comprarle un alfajor. Cuando llega al negocio, que es un negocio de barrio, un sujeto de unos 30 años aproximadamente, nacionalizado paraguayo, comienza a hablar con la criatura y para los mismos vecinos que estaban ahí, que fueron los que las resguardaron, insistía con preguntarle si tenía teléfono. Una cosa de loco realmente, Lili, a una nena de 10 años. ¡Qué barrio! La nena, aterrorizada, se esconde en el negocio, le cuenta esto a la empleada, la empleada rápidamente lo que hace es ponerla a resguardo, le pide a los propietarios que llame a la policía, como es un negocio de barrio, saben dónde vive, porque vive a una cuadra del lugar, se acercan hasta la casa, le avisan a la mamá de lo que había pasado, y a partir de allí comienzan las horas de tensión. Porque los mismos vecinos rápidamente empezaron a enterarse de lo que había ocurrido, se agolpan en la esquina de Paso, Inchalá, y desde allí, donde funciona un obrador de la empresa Servicios Emiser, esta empresa está realizando la obra de entubamiento de la calle Pringle, que se desmoronó hace aproximadamente 3 años, y a través de fondos que se obtuvieron del Ministerio de Infraestructura de la Nación, comenzaron a realizar esta obra. Han instalado un obrador, en el cual hay unos containers, que son los lugares habitacionales de todas estas personas, estamos hablando de un contingente de alrededor de unas 30 o 40 personas que viven en este lugar, que son los trabajadores, los vecinos, para evitar que este sujeto se escapara del lugar, se ponen frente al obrador, porque debo decirte, Lili, que el obrador queda frente a este negocio donde este sujeto hizo esta atrocidad, claramente, y a partir de allí, esperando la llegada de la policía, arriba dos móviles policiales, pero obviamente los vecinos enardecidos, porque la policía les decía que sin ninguna orden judicial no podían actuar, la mamá a todo esto se había dirigido hacia la Comisaría de la Mujer, a radicar una denuncia, en la misma dependencia estaban tomando otras dos denuncias por otros temas relacionados con las cuestiones de familia y género, y le decían que tenía que aguardar, porque estaban con cuestiones urgentes. Claro, pero la mamá le dice, mirá, lo que le acaba de pasar a mi hija es esto y esto, le dice, bueno, tienen que aguardar de todos modos, entonces la madre dijo, yo no voy a esperar, y se fue hasta el barrio. Cuando llega, se encuentra con que todos los vecinos estaban allí, cuando traslada esto, genera aún más que la gente se exaserve, y a partir de ahí comienzan a arrojar piedras, a intentar ingresar al lugar, hasta incluso comienzan a prender fuego, pertenencias que había de estas personas que residen allí, prenden fuego una cortina de árboles, para eso tuvo que tomar intervención personal de bomberos, y a medida que iban pasando los minutos, más vecinos se iban acercando ahí, casi como una especie de justicia por mano propia, que esto no terminó, en una tragedia de milagro. Como un estallido de bronca y furia. Sí, sí, totalmente, porque los vecinos lo que te cuentan es que no es la primera vez, lamentablemente, que esto pasa. Dice que todos los días estos sujetos, después que terminan de trabajar, están ahí, bebiendo, que le gritan cosas a las mujeres que pasan por el lugar, que no son todos, sino que son algunos de los que están en ese lugar, que la gente no sabe quiénes son, porque vos sabés que los obradores se instalan, son empresas que vienen de otro lugar, y no conocés quiénes, las personas que van a trabajar en estas obras, pero que aparentemente esto venía de un cúmulo de cosas, que los vecinos veían, que venían advirtiendo, y que lamentablemente detonó ayer con esta situación. Que, te digo, hoy podemos hablar de que afortunadamente la nena pudo ser puesta a resguardo por esta empleada, que no llegó a hacerle absolutamente nada, pero que sí generó toda esta situación que casi termina con un linchamiento de este sujeto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, vos sabés que no sabías que había tenido estas dimensiones que me estás contando, ahí estoy mirando fotos del momento en que se ve algún fuego, digamos, en el lugar, pero bueno, efectivamente, la ira de los vecinos fue más rápida que la reacción por ahí del lugar donde iban a hacer la denuncia. Sí, totalmente. Es más, la mamá nos decía esta mañana cuando hablaba con nosotros, solamente te voy a decir que se llama Eva, por una cuestión de que obviamente no vamos a divulgar ningún tipo de datos, ni mucho menos porque hay una menor que es la involucrada en este caso, y queremos, por supuesto, ponerla a resguardo, por eso tampoco hemos difundido ni siquiera una sola imagen de la familia, ni mucho menos que estaba en el lugar ayer. Pero la mamá lo que nos decía esta mañana es que su indignación fue, de alguna manera, para con la justicia, porque te doy otro dato, Lili, la policía luego de que logra calmar la situación, porque incluso los bomberos tenían muchísimo temor de actuar en el lugar, porque los mismos vecinos les decían no apaguen el fuego porque queremos que esto se destruya, lo que nos decía la madre esta mañana, que la policía logra encontrar al sujeto en un zanjón que está cercano a un lugar, estaba escondido ahí, lo aprenden, lo llevan a la comisaría, pero de aquí hay un debate que se vuelve a generar frente a casos de estas características. Para la justicia no hubo un hecho consumado, aunque suene duro y cruel, lamentablemente es así, y solamente se lo puede considerar como un intento de abuso, por lo tanto quedó en libertad. Esto generó aún más la bronca y la indignación de la gente frente a la decisión de la justicia, que yo le decía al secretario de Seguridad esta mañana que tuvimos un cruce por esto, pues yo acá hay que dar un debate claro frente a las cuestiones que establece el Código Penal, porque no pasó nada ahí, hoy, y no te estoy contando, de que una criatura no fue abusada, o no sabemos qué otra intención tenía, por una cuestión de que intervino alguien que vio lo que estaba pasando y que dijo, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, ponemos la criatura de resguardo, la llevamos a su casa, pero no sabemos qué hubiese pasado si la nena era interpretada en el camino de la casa al kiosco, ni otra cosa, que podría haber sido un peor. Y después, algo más, que vos estabas señalando y me hiciste pensar en una situación que se vivió ayer acá, ahora después de que cortemos la voy a contar. ¿Cómo sabemos nosotros quién es la gente que viene y todo, si le preguntaron si está en blanco o negro, qué sé yo, porque ahora viste que ahí están estas contrataciones directas con cooperativas que vienen del Gran Buenos Aires y demás, la verdad es que es bastante complicado saber quién se hace responsable, ¿no? Si pasa algo. ¿Esta obra es una obra que, digamos, donde son trabajadores registrados y todo como corresponde, o no? Hace un rato, antes de salir al aire contigo, charlaba con uno de los arquitectos responsables de la Secretaría de Obras de la Municipalidad, porque mi inquietud justamente era esta. Mirá vos. Primero, el hecho de, bueno, cómo se realiza la contratación de una empresa y qué requisitos pone el Estado a la hora de contratar. Sí. Y lo que me decían era, bueno, que los pliegos se deben cumplir con determinados puntos establecidos a si la empresa está capacitada para realizar la obra, si tiene la maquinaria, pero estamos hablando siempre de la infraestructura. Y lo que yo le decía al arquitecto Correa con quien hablamos, digo, bueno, hay también que empezar a establecer condiciones que el Estado no las prevé de por lo menos conocer el listado de las personas que las empresas contratan. Sí, sí, porque por eso te decía, a nosotros nos está pasando con el tema de la gran cantidad de cooperativas, o sea, al no tener que llamar a licitación y contratar una cooperativa en manera directa, que traen un montón de gente que está trabajando en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de protección, pero que además también, o sea, pueden representar situaciones como esta. ¿Esa obra de qué es, me dijiste? Es una obra de incubamiento que se está haciendo porque ahí es uno de los desagües, uno de los dos desagües más importantes que tiene la ciudad que desembocan directamente al río. Claro. Bien. Entonces, se estaba realizando esta obra con fondos del Ministerio de Infraestructura de la Nación. Ah, entonces, no, sí, ahí tiene que haber una empresa, empresa. Es una empresa, obviamente, que tiene que cumplir con los requisitos. El problema, Viti, es que yo creo que el detalle que hoy justamente el arquitecto Correa, bueno, vamos a hablarlo con la gente de legales de la municipalidad, empezar a establecer como requisito también, por lo menos conocer la nómina de trabajadores y mínimamente un certificado de sus antecedentes. Tenés razón. La verdad es que tenés razón. Me parece una gran idea y algo que deberían, debería ser un requisito incluso hasta para dejar la tranquilidad a la Secretaría de Trabajo, a los gremios, porque ahí podés tener cualquier cosa. Pero, por supuesto, de hecho, estamos esperando a poder hablar con uno de los delegados de la UOCRA, que es el gremio que obviamente los dos crea, para saber también si ellos se interesan mínimamente por saber a quién los representan. Claro. Sí, sí, bueno, si los representan, en el caso acá de las cooperativas, o sea que tenemos varias obras gestionadas por cooperativas, la UOCRA no se mete porque no tiene nada que ver ahí. Exacto. Y no está bien porque si le exigen a otro, a un privado, bueno, que tenga casco, que tenga uniforme y demás, de hecho, por ejemplo, nuestra cooperativa eléctrica no puede competir en las obras porque los costos son completamente diferentes de tener un trabajador en blanco a tener a alguien negro. Exactamente. Mire vos. Y esto, a ver, también aquí creo que está en la cuestión de a veces del abaratamiento de los costos de las obras, pero que después las consecuencias terminan siendo hechos de esas características. Nosotros aquí tuvimos una empresa hace un tiempo que estaba trabajando en una escuela que también tuvo denuncias por parte de las alumnas porque los empleados les necesitaban cosas a las chicas. Y estamos hablando de un establecimiento educativo que también se tuvo que hacer una revisión del personal que tenía esa empresa. O sea, digo, ya hay antecedentes. Entonces me parece que no se puede seguir esperando frente a la hora de pedir que quienes van a realizar las obras, sobre todo en el Estado Municipal, no solo sean de calidad, sino que sean con seguridad para la gente. Sí, y también la otra es que generen mano de obra en el lugar donde van. Eso también sería... Bueno, la condición del gobierno actual era que el 60% de las obras tengan mano de obra local. Ah, mira qué bien. Todas estas cosas, lo que también nos van dejando en evidencia es que hay muchas obras que esto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo y aquí también aparece una especie de silencio por parte de los gremios que para algunas cosas reclaman y para otras no. Sí, Es así. Es así. Bueno, mira qué bien que pusimos en debate algo que nos pone en una situación común, ¿no? porque a mí ni se me había... O sea, es un tema sobre el que vengo machacando sobre todo porque ha habido problemas con algunas cooperativas tanto de gente que pone una cooperativa para trabajar en Tigre, por ejemplo, y se lleva trabajadores de acá y los estafa como de cooperativas que vienen de Quilmes, de otros lugares del conurbano y demás y traen acá a explotar trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura y les dicen que son socios de la cooperativa. Bueno, vos recordarás, Lili, ha pasado allí en San Pedro, nosotros tenemos los antecedentes en Varadero en su momento cuando las inspecciones del Ministerio de Trabajo y UATRE lograron encontrar en muchísimos campos personas que vivían en un estado de desplazamiento total. Mira, y ahora, mira, hemos participado de tantos operativos de trabajo esclavo y ahora este fin de semana nos tocó a nosotros ahora que en realidad ya no es el patrón el que lo explota sino que el propio sindicato el que los condena a trabajar en condiciones infrahumanas. La gente va al pique, dice, voy al pique y a las 4 de la mañana tiene que estar para ver si los eligen para trabajar y bueno, y obviamente tienen que pagar un dinero al que los elige, ¿no? Totalmente. Entre 200 y 700. Una cosa que, bueno, me parece mentira que estemos viviendo en esas condiciones en pleno 2023. Pero además lo que me parece más grave aún es que el Estado que es el que debe velar por todas estas cuestiones es incluso hasta cómplice de situaciones de estas características. Es verdad, es verdad. La verdad que tenés razón, tenés razón. A veces uno piensa, ¿soy yo sería el único que estoy diciendo estas cosas? Bueno, no, no sos el único. Todos estamos pensando. Muchas veces me pasa acá, porque lo debatimos permanentemente cuando hay situaciones de estas características. Claro, ¿y nunca te dijeron a vos nada te viene bien? Es tan acostumbrado ya que como que la tengo recontra sin ir a esa frase. A vos nada, ¿te viene bien, querido? No, no, me pasa permanentemente. Ponele onda, ponele onda, Danilo. Me pasa permanentemente. Claro, ponele onda, relajate, relajate. Pero bueno, si la solución es que los periodistas vemos que las cosas están mal y por lo menos alguien toma cartas en el asunto y las revierte, seguiremos pensando que todo está mal por lo menos para que le cueste una solución a todas estas cosas. Tenés razón. Bueno, Danilo, contame el otro episodio que tuvo lugar hace un instante nada más, es un camión de la empresa Gulli, ¿verdad? La de la Coca-Cola. Exactamente, es un camión de la empresa distribuidora de Coca-Cola de allí de la localidad de San Pedro que es en la esquina de Tame y Rodríguez que es la esquina para que te ubiques frente al estadio del club atlético, estamos hablando de unas tres cuadras de la plaza de nuestra ciudad, venía realizando el reparto de gallosas y cuando dobla en la esquina frente a la cancha de Atlético pierde parte de su carga, vuelca alrededor de unos diez cajones que transportaba Coca-Cola, por lo que nos pudieron decir algunas payosanas y testigos que estaban ahí que aparentemente habían quedado sueltos los cajones y en la maniobra al doblar se termina volcando, rápidamente hicieron un corte de tránsito, los mismos trabajadores de la empresa realizaron la limpieza de la calle porque hay que tener en cuenta que es una zona sumamente transitada pero por suerte no hubo que lamentar ningún herido ni ningún daño más que el de la mercadería que era la que transportaban. Bueno, Danilo, está todo listo para el festival también, así que nos vamos a encontrar, ya tenemos acá nuestras representantes para ir a cubrir el festival así que seguramente allí nos vamos a encontrar ¿está todo bien ahí? Sí, por suerte sí y realmente Lili es un año en el que hacía mucho tiempo Varadero no vivía un clima como el que se está viviendo hoy con la edición del festival y del pre-festival muchísima gente la capacidad hotelera está completamente agotada lo cual también nos alegra porque sabemos que esto permite que en el caso de prestadores turísticos como San Pedro también puedan albergar a personas que no tienen la posibilidad de hospedarse en Varadero y por la cercanía puedan quedarse allí vos sabés que esto genera un movimiento económico importante de hecho los mismos comerciantes están recontraferientes porque se dicen se agobian con los impuestos con esto con el otro con aquello por lo menos un día un fin de semana o dos nos han respido ¿no? Claro y la verdad que el comercio realmente está muy contento por esto hemos tenido una edición del pre-festival que terminó este domingo con muchísima concurrencia de público una feria de artesanos que se instaló en la plaza central con muchísimo movimiento de gente y ya se ve además en la ciudad que han comenzado a llegar personas que aprovechan algunos días que todavía tienen de vacaciones para esperar el festival y ya se quedan en Varadero Bueno esperemos llenar acá también entonces nuestros apartamentos de la redacción con gente que quiere ir a Varadero Ojalá si sea Ojalá si sea Bueno Danilo te mando un abrazo gigante y gracias Y lo mismo para ustedes un cariño muy grande Gracias gracias como siempre Bueno ahí está Danilo Galeana periodista nuestro colega periodista de Varadero contándonos sobre este episodio que no terminó en tragedia de casualidad Bueno ya es una tragedia de por sí lo que le pasó a la nena ¿sí? Es una tragedia de por sí lo que pasó después con los vecinos es una tragedia de por sí que vayas a la comisaría y te digan espere 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 mientras están por hinchar a un tipo Bueno todo eso es una tragedia de por sí pero se evitó una tragedia aún peor que esa y hay mucha mucha ira contenida en todos lados frente a cualquier situación dije que antes de cerrar la nota iba a contar un episodio que ocurrió ayer con una compañera nuestra ustedes recordarán que ayer Sofía estuvo en la obra del SEC 801 porque nos avisaron que iba ahí que estaba había periodistas y que estaban el intendente bueno no el intendente ayer había viajado a Buenos Aires nada que ver con lo que nos habían dicho si había habido periodistas que a raíz de la nota que hicimos el lunes fueron a registrar imágenes pero ya se habían ido cuando llegó Sofía tuvo que vivir una situación sumamente desagradable con gente que estaba o excitada o en estado de ebriedad comenzaron a bueno no quiero decir improperio sino directamente a decirle vení pasa esto bueno todo lo que ustedes se puedan imaginar Sofía es una chica joven y demás que recién está haciendo sus primeras armas en los móviles pasó una situación horrible estaban justo ahí destripando un conejo que era lo que iban a comer al mediodía dimos cuentas de esto a la policía no nos da para hacer una denuncia porque la verdad es que no nos da para hacer una denuncia ni por acoso ni por género ni por nada pero la verdad es que uno se pregunta o sea ¿quién es esa gente que está trabajando enfrente de nuestro hospital en pleno centro de la ciudad y que a esa hora de la mañana estamos hablando de las 10 de la mañana estaba en semejante estado de excitación yo no sé si la obra se reanudó o no se reanudó le avisamos al dueño lo que había sucedido pero pasó un momento sumamente desagradable además sola por supuesto frente a una cantidad de varones que estaban en el lugar tratando de incluso bueno diciéndole cosas absolutamente desagradables respecto de su decir a linda fea alta flaca bueno la verdad es que la pasó muy mal la pasó muy mal y esto no es habitual de por sí cuando llega un periodista a algún lado digamos esto no no tiene por qué suceder pero cada vez pensamos más a qué lugar es ir a qué lugares no ir a quién mandar para hacer determinado tipo de móviles íbamos buscando una buena noticia y la verdad que se volvió con una angustia terrible así que lo cuento ahora cerrando la nota con Danilo porque también es cierto que de haberlo sabido en el momento yo no sé si no nos cruzamos todos agarrar a estos tipos y decirles pero ustedes que se creen y demás entre los cuales también estaba el capataz de la obra no es que eran estaba el capataz de la obra que el día anterior habló con nosotros y demás muchachos no se hace lo que hicieron ayer no se hace y zafaron porque cuando fue la policía fue un patrullero me dijeron que no que estaban trabajando que qué sé yo pero bueno obviamente no se los puede ni interrogar ni nada por lo sucedido ni uno tampoco tampoco tiene qué explicaciones dar imagínate que en un momento pensamos muchas gracias les digo a la gente también de la comisaría de la mujer que enseguida nos atendieron respecto de la denuncia o sea cómo haces esa denuncia o sea qué tenés que probar o sea cómo no caes en la situación que todos criticamos de por cualquier cosa hoy alguien finalmente termina o privado de su libertad o con una restricción perimetral y demás entonces cómo haces para poder trazar nuevamente la distancia que hay entre la comisión de un delito y aquello que pueda formar parte de algo que nosotros no tenemos que naturalizar o sea no podés naturalizar que vos vas a laburar con tu celular hacer una nota y los tipos te avanzan o bueno como en el caso mío era porque ya derecho en el caso mío en el caso del día de los camioneros bueno fue lo mismo que la fresh exacto eso fue terrible fue terrible pero como ya soy una mujer mayor y no es que estaban ahí todos con ganas de toquetearme pero 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 fue pero es tremendo o sea tener que trabajar en esas condiciones y el punto es cómo denuncias esto que no es parte de las reglas del juego de tu trabajo o sea parte de las reglas del juego de mi trabajo bueno que te griten que te digan alguna cosa y demás en un momento de agitación no te vas a poner en ese extremo absurdo en el que estás en el medio de una protesta y pensás que todos van a decir de mi consideración señora podría correrse para este lado no pero lo otro tampoco o sea las agresiones las escupidas las escupidas hace pocos días cuando hacíamos lugar a la rectificación que nos pidió el abogado de los sanpedrinos que todavía están imputados por el delito este es cierto o sea tenía razón el abogado no por ahí no estaban justamente parados en la puerta del bloqueo pero como escupen como escupen que bien le salen las escupidas de la boca Radio Cuarentena en Singalera bueno en un ratito vamos a pasar el video de lo que le pasó a Florencia espero que ya le hayan devuelto que me avise chicas por favor si le devuelven el destornillador electrónico dale Sandrita librería reina batata está en 25 de mayo 902 queda poquito tiempo para que arranquen las clases en todos los niveles así que a equiparse hay muchas posibilidades porque tienen muchas promos con tarjetas de crédito por whatsapp mandas todos los documentos que tenés que imprimir si estás rindiendo 340017 y uno más el teatro café boitila presenta mañana jueves terapia despareja una comedia desopilante querés divertirte pasar un lindo momento y después comer algo rico y beber Valeria Romero y Mariano García Tobar te proponen terapia despareja Pellegrini 378 hace tu reserva ahora de las entradas porque se terminan 57 0184 les recuerdo también que este fin de semana tenemos una importante grilla de actividades en el teatro café boitila y que estamos hablando también de todo lo que pasa en la noche esta semana con las noticias que hemos publicado el video de los cachetazos al policía y demás se ha abierto un debate importante recordemos que esta es una semana bisagra porque se conoció la condena a los asesinos de Fernando Baez Sosa entonces hay mucha opinión hay mucho tema de si me involucro me meto no me meto y demás y también muchas preguntas respecto de cómo parar las situaciones que se están viviendo en la noche San Pedrino Inespro es consultora de seguridad higiene y medio ambiente ¿qué hace Inespro? hace esa habilitación directa tramita ante la superintendencia técnica de bomberos de San Nicolás un trámite que necesitas para habilitar tu local comercial son gestores directos tienen mucha experiencia y está a cargo del licenciado en seguridad de higiene Luis Silva ¿querés llamar a Inespro? 56 6435 entre los comentarios que tenemos en el día de hoy Reci estaba mirando un poquito las cámaras nuestras y pensaba ¿estará todavía escorado el buque museo? ¿o ya está con lo que creció el agua? ¿lo tendremos derecho? bueno entre los comentarios se abrió un gran debate respecto de la noche de si nosotros tenemos o no tenemos que publicar los videos si los publicamos porque los publicamos y demás quédense tranquilos que la verdad que con la cantidad ya de experiencia que tenemos no saben la cantidad de tiempo que analizamos ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con lo otro? si lo ponemos si no lo ponemos aprendimos de nuestras equivocaciones en algún momento si en algunos momentos nos hemos equivocado y hemos generado una situación absolutamente indeseada para nosotros crearnos que es muy difícil hacer periodismo en San Pedro pero muy difícil respecto de lo que van a decir lo que van a opinar lo que van a cuestionar pero se abre el debate de si teníamos o no que abrir este debate yo creo que el debate sobre qué vamos a hacer con la noche de San Pedro es absolutamente esencial no por nosotros los adultos ni por los padres sino porque estamos se está naturalizando entre los chicos que también vale quedarte mirando lo que pasa o filmar lo que pasa y no hacer absolutamente nada cuando ves que a un tipo lo están moliendo a patadas en la cabeza en el estómago lo más triste es la cantidad de respuestas que recibimos respecto de chicos que no salen que deciden no salir que deciden hacer otro programa que tienen miedo yo digo ¿cómo poder tener miedo en un pueblo como San Pedro? miedo miedo entonces tenemos miedo tenemos todo enrejado porque nos van a afanar tenemos miedo de andar en la calle porque el tema del tránsito es un despelote miedo de usar el celular miedo de usar el celular miedo de miedo de miedo y miedo también de salir Yamila dijo en estos comentarios mostrar lo que sucede no es alimentar ni generar más violencia callarse y hacer la vista gorda abre las puertas a la violencia a que siga sucediendo total nadie hace nada nadie dice nada en cambio si uno muestra la realidad y hace conciencia frena un poco no me gusta salir y tengo 25 años dice Yamila pero prefiero reunirme en casa o en casa de alguien entre conocidos hoy se pierden porque sin querer lo mojaste hoy se pelean quiero decir porque sin querer lo mojaste con bebida en un boliche lleno de gente que mejor ejemplo que el de Fernando hoy la vida es complicada y todo es un problema y la culpa la tiene un nene de 5 años que mejor ejemplo que Lucio dice acá no está mal mostrar lo que sucede está mal callarse ocultar y no hacer la diferencia y a propósito de esto recién cuando hablábamos con Danilo les repito que hay un gran dilema entre los periodistas en que sentimos que se ha cancelado la posibilidad con este tema de la revictimización uno no pueda contar determinado tipo de cosas y ahí es donde hacen la gran selección de a quien defienden y a quien no defienden en el día de ayer tuve la oportunidad de conocer un caso a partir de una persona que tiene un problema de salud donde yo no he visto que nadie se meta a defender a las criaturas que estaban padeciendo un grado de violencia psíquica y física durante tanto tiempo absolutamente detectadas que digo hasta cuando nos conviene o hasta donde nos conviene que ya haya cosas que antes podíamos publicar o decir no se sepan o sea quien va a defender a esas pobres criaturas tan chiquitas del infierno que han vivido durante el último año y medio lo pregunto porque me está haciendo mucho ruido que bueno ustedes saben no vamos a decir el nombre de la madre para no revictimizar a la persona que se yo que se cuanto bueno está muy bien el nombre no lo vamos a decir pero tampoco vamos a contar lo que pasó o sea tampoco podemos acceder a ese a esos testimonios tampoco podemos hacer que quienes son vecinos de estas situaciones se planteen uy yo no dije nada y eso que estaba escuchando estoy hablando de un lugar sumamente poblado en el que estas criaturas vivían un infierno es probable que en las próximas horas se conozca algo más del caso porque nos vamos a ocupar pero sinceramente llamar por una cosa y terminar enterándote de otra y decir pero esto vos me estás diciendo en serio que esto viene pasando desde hace tanto tiempo y cómo cómo fue el seguimiento qué es lo que se hizo entre medio y demás pero no con la intención de culpar sino con la intención de saber cómo evitas que más allá de los infiernos a los que se han sometido los adultos de cada chico indefenso metidos adentro de un lugar del que de un infierno del que no van a poder salir nunca en su vida así que bueno Yamila 25 años no sale por todo esto uno más tenemos las ofertas de Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro hoy hasta hoy hasta hoy la semana con estas ofertas cremas desodorantes femeninos y masculinos Nivea la segunda unidad al 70% también tenés 20% de descuento en cremas corporales Nivea y 25% de descuento en apósitos es decir las curitas con figuritas de Frozen Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro si pagas más es porque querés 3 de febrero 1058 y Mitre 2552 el atentado de esta gente de lo de Urbano Dios mío bueno ya no está escorado el buque en el museo el atentado de la gente de lo de Urbano terrible a esta hora no se puede mostrar esto claro vos decís como hago para ganarme el sanguchazo como hago para ganarme el sanguchazo vos ves el de salame y queso en ese pan el de mortadela con rúcula el de tomate y jamón no lomito ese lomito ahumado ves todo eso y decís como hago para ganarme esto en Singalera y sabés como te lo vas a ganar diciendo que lugar o quien querés ser en la comparsa quien querés ser vos en la comparsa de San Pedro mortadela con pistacho y queso parmesano y albaca no 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 bueno listo se terminaron todos mis saludos a la gente de Urbano metiendo todas estas cosas jamón crudo serrano queso bril rúcula y tomates hidratados en oliva no 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 ese sanguchazo ese sanguchazo por qué se les ocurren todas estas estas combinaciones y las prueban ellos primero y después te dicen ah bueno sabes lo lindo que queda queso dambo parate que ya me lo cambiaste queso dambo tomate huevo jamón cocido natural claro del bueno no el que tiene gusto a plástico no no paleta no rejunte no bueno esto te lo vas a ganar el sábado en Singalera si nos decís quien querés ser vos en la comparsa en la comparsa quien querés ser en la comparsa querés ser domingo faustino sarmiento querés ser enrique maravilla querés ser qué te puedo decir querés ser heladera por ejemplo para mí a esta altura disfrazarme de heladera sería bárbaro o sea necesitaría una ventanita en los ojos para no caerme y ya está todo de blanco y listo o de gris no puede ser blanco gris cualquier color el tema es que sea cuadrada rectangular y demás eso ya lo tenemos perfectamente querés ser qué sé yo consola de radio por ejemplo y te pones todas perillas para que te toquen acá claro ay sí que te bajen el volumen que lo suban todo eso mirá la cara acá del señor de anteojos está diciendo te gustó lo de la consola claro él tiene la llamada ahora que yo tengo que poner al aire y tenemos que salir de esto quién querés ser en la comparsa te lo querés ganar la única manera de participar la única manera de participar es entrando a la página de la opinión a través de nuestro whatsapp no es que compartiste en facebook no 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 hay que trabajar te vas a tener que tomar el trabajo como hicimos la vez pasada los premios de urbano no son fáciles no son fáciles tenés que trabajar y mucho te metes en la nota de la opinión a través del botón de whatsapp lo mismo podés hacer a través de las redes porque sale publicado en redes pero sí o sí dejás tu o sea tenés que dejar tu teléfono sino no participás nosotros te llamamos el sábado y vos explicás por qué te quisiste disfrazar qué sé yo por ejemplo te disfrazaste vos sos en la comparsa sos tadeo y andás con todos los controles para todos lados los auriculares puestos y demás con la computadora y el celular en la mano con todas las antenas paradas y qué sé yo yo en la comparsa quiero ser tadeo y me explicás por qué querés ser tadeo o por qué querés ser heladera o por qué querés ser árbol o por qué querés ser banco cajero automático yo quiero ser cajero automático yo quiero ser cajero automático sí pero tenés que tener algo para alargar no no al contrario tengo que estar vacío ah como los que la gente ponga que la gente ponga o sea en una cuadra entrego y en la otra cuadra recibo bueno sí ojo con eso bueno esa es la única manera de participar señoras y señores en el sanguchazo de lo de urbano que uno solo se sortea puede ser un poco más si no podemos hacer dos pero esperá es uno por uno escuchame vamos a hacer esto faltan dos semanas para el carnaval sí podemos hacer uno esta semana y otro la otra ah hasta que terminemos de formar igual entre medio tenemos el día de los enamorados sí que es el 14 de febrero sí y por el que siempre la bomba pone un premio espectacular para ese día así que este sábado vamos a sortear también para los enamorados la bomba también le vamos a poner algunas dificultades para participar si no va a ser solamente por facebook no 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 vamos a poner algo 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 que tenga que ver vos también tenés habilidad para complicar vamos a ver para el día de los enamorados sí tenemos que hacer la gente trabaje sí no tenemos que hacer que la gente cuente historias de enamorados sí cuente historias de enamorados aparte yo quiero saber cómo se encara la gente ahora para enamorarse se enamora la gente ahora se encaran o no se encaran yo encontré una carta de mi papá declarándose a mi mamá y yo digo dios mío el trabajo que tuvo tremendo tenés que escribir una carta después mandarla y no era fácil convencerlo que no tenga ninguna falta de ortografía ya vamos ya vamos no me vuelvan loca no se pongan nerviosos relajate como te dijo eh ¿eh? ¿quién dijo? la Dalai ah la Dalai la Dalai la Dalai bueno ahí vamos 46 minutos pasaron de las 10 de la mañana y vamos a hacer un separador para meter la nota Radio Cuarentena Radio Cuarentena en Singalera bien ayer tuvimos decenas de llamados de la gente que está haciendo o notificada por el tema de los sorteos de las viviendas o de los que están con la esperanza de la vivienda y demás en el medio de todo eso hay un plan que se llama Mi Pieza que si ustedes van por cualquier barrio de la ciudad y dicen ¿de dónde sale todo esto para construir acá para construir allá y demás bueno cuando te pones a averiguar sabes que se están entregando muchos mucho dinero de este programa que se llama Mi Pieza que te permite agrandar tu casa poner algo más en el terrenito que tenés reformar la cocina armarte un baño adentro bueno todo esto quien está a cargo de estas capacitaciones es Jimena Mariño que es la directora de comisiones de fomento y ya han estado en distintos barrios de la ciudad para que la gente se pueda inscribir hola Jimena ¿cómo te va? hola Lili ¿cómo estás? buen día bueno contame bien 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 cómo hago para calificar en el plan mi pieza bueno en principio un poco aclarar que desde la dirección de comisiones de fomento lo que se hizo fue de alguna manera volver a descentralizar la inscripción y el asesoramiento más que nada a las localidades ¿no? esto es un programa nacional obviamente que el estado local lo que hizo fue digamos disponer de una oficina de personal para poder realizar este asesoramiento y además de inscripción bien esta es la séptima edición del programa mi pieza que como decías vos para poder calificar es decir para poder ingresar en el sorteo hay que contar con un certificado de vivienda bien para poder hacer ese certificado de vivienda hay digamos distintos barrios que a través de un censo que se hizo hace un par de años se establecieron como barrios populares exacto o sea si lo primero que tengo que averiguar entonces es si mi barrio está dentro de ese censo exacto está bien pero si no soy de un barrio popular también lo puedo pedir si vos no estás dentro de digamos los radios que establece el RENAVAS no ah ok no tienes que estar incluidos dentro de estos radios que cuando la gente se acerca acá a la secretaría y digamos ingresamos de acuerdo a la ubicación que tiene digamos de la dirección del DNI vemos que está incluido o no dentro de lo que es el registro del RENAVAS pero por ejemplo si soy del San Francisco las 49 viviendas por decirte algo que quiero hacerme hacerme algo estoy en el RENAVAS o no estoy donde me fijo eso hay una o sea esto es de ingreso público si uno ingresa a mapa RENAVAS mapa RENAVAS exactamente esto es de ingreso público todo cualquier ciudadano lo puede hacer y ahí se fija si se ha incluido o no dentro de lo que es digamos este registro bien ahí filtro San Pedro primero exacto provincia de Buenos Aires porque al ser nacional están todas las provincias bien Buenos Aires San Pedro y ahí figura digamos de acuerdo a la ubicación cada cual puede corroborar y si mi barrio pero de todas maneras pueden acercarse acá si mi barrio está ahí todo bien y si no está ahí tengo que pedirlas a ustedes che ¿por qué no ponen mi barrio que sea popular? claro en realidad para que un barrio esté incluido dentro de lo que es el RENAVAS tienen que tener dos de los tres servicios básicos insatisfechos es decir si por ejemplo los servicios básicos nos referimos a lo que es cloaca agua y luz ¿verdad? si dos de esos tres servicios no están insatisfechos se puede pedir que se digamos amplíe este registro ajá o sea que alguna de estas tres cosas no tengo que tener yo estoy enganchada a la luz dos de estos tres servicios yo estoy enganchada a la luz ¿puedo? en realidad digamos la ampliación de este registro no la establece obviamente el estado local sino que eso se envía una solicitud y de ahí el estado a través de ANSES digamos porque esto es un programa obviamente que se baja desde ANSES sí que evaluarán o no la posibilidad de digamos de incluirlo ajá esto te lo pregunto porque me da así como una sensación de querer ser o sea de que como estar pensado no quiero decir una cosa que no corresponda estar pensado bueno mientras menos tengo mejor porque la luz es un derecho como básico claro pero bueno podés no tener cloacas digo también bueno cloacas no tenemos ninguno o sea tenemos la cañería que pasa por la por la puerta pero no es que tengamos cloacas sí pero por eso para poder ser incluidos hoy por hoy en San Pedro y las localidades hay 13 barrios que están incluidos como yo le decía Rafael indicamos de hecho en realidad esto no es nuevo como te decías la séptima inscripción la séptima edición y como vos bien mencionaste también si uno se acerca y recorre los distintos barrios efectivamente ve que sí impresionante se ha podido concretar y llevar a cabo este programa con efectividad porque han podido conseguir materiales han podido hacer de repente viviendas que tenían algún que otro espacio que no era de concreto hoy lo pueden hacer a través de este programa así que realmente ha sido muy efectivo bien bueno así que recién te puse ejemplo San Francisco y 49 viviendas entonces no serían barrios populares yo lo que les diría puntualmente es que los que no están inscritos que se acerquen porque en realidad a veces hay esquinas digamos diría que se acerquen y que nosotros de acuerdo a la ubicación y el mapa les decimos puntualmente por ahí hablar digamos claro ahora estoy estamos mostrando el mapa lo que está pintado en celeste serían los barrios populares los barrios exactamente y tenemos ahí la tosquera algo de gobernador Castro algo de vuelta de obligado bueno después tenemos algunos sectores de aquí de la ciudad también comprendidos en estos barrios hay que fijarse bien las calles y todo y entonces ahí uno sabe una vez que sé que estoy en el mapa ¿cómo hago para que me des? ¿cuánta plata me vas a dar? en realidad el desembolso es hasta 240.000 pesos en dos o sea se hacen dos desembolsos primero te deposita la mitad vos tenés que comprobar que utilizaste este material y luego se hace el otro desembolso bien y ese eso ¿cuánto tiempo tardás en dármelo? bueno vos no o sea ¿cuánto tiempo tardás en dármelo? aproximadamente o sea una vez que el vecino corrobore es decir cuanto antes mejor ¿no? pero eso va a depender de digamos la velocidad que tenga en poder utilizar ese material bien ¿y lo tengo que devolver? no no o sea me dan los 240.000 o sea me dan primero 120 y después otros 120 nosotros Sandra y yo compartimos un terreno ¿me pueden dar uno a ella y otro a mí? si estamos en el barrio popular en realidad depende no depende de digamos de lo que esté declarado esto a ver también se maneja con GPS la verdad que es un programa que está bastante bien afeitado por decirlo de alguna manera pero no si comparten en el mismo terreno no bueno no sé ¿por qué no? porque en realidad cuando uno se inscribe ¿no? ingresa obviamente los datos personales el domicilio y al ingresar digamos el domicilio del dueño digamos del terreno no puede otro vecino ingresar en la misma dirección si igual estamos acá nosotros no sabemos de quiénes son estos terrenos nos metimos acá lo importante es lo que nosotros le marcamos a los vecinos es que para poder a ver hay muchísimas inscriptas los que ya están inscritos y no salieron sorteados no es necesario que se vuelvan a inscribir porque esto ha sido como una consulta bastante frecuente ¿y el sorteo este dónde es? o sea ¿cómo se entera la gente que salió sorteada? la gente se entera porque los notifican los notifican muchos se bajan la aplicación mi pieza y ahí les llega una notificación sino por mail o por teléfono y para poder inscribirse tienen que tener el certificado de vivienda ¿y cómo es ese certificado? claro muchas personas muchos vecinos digamos tienen ese certificado porque hasta por el 2016 se hizo un censo del Renavar y digamos lo pudieron obtener fueron al CES y lo pudieron descargar en caso que no lo tengan se pueden acercar acá a la secretaría ¿no? que nosotros corroboramos si lo tienen o no y si no lo tienen se acercamos ajá bien bueno algo más que debamos saber para ver para la gente que no se enteró que está dentro del barrio del Renavap y todo demás y dice pero mira cómo fulana se hizo acá la pieza y yo no me la puedo hacer ¿tenés una idea de cuánta gente lo pidió ya y cuánta está en condiciones es de pedirlo? mira eso yo te lo puedo pasar realmente en realidad yo digamos me involucro en este programa producto de digamos de mi responsabilidad dentro de la dirección de comisiones de fomento pero como te decía eso ya tiene su curso ya viene de un tiempo ahora yo puedo obviamente buscar el conseguir a ver cuál fue el promedio que sí, sí o sea tenía una idea que se dieron mil dos mil claro o sea saber cuánta gente para qué te alcanzan doscientos cuarenta mil porque me parece que el monto no cambió mucho de otras ediciones anteriores alcanza o sea uno cree que no pero sirve sirve mucha gente logra comprar como te decía de repente tenían una parte de la vivienda que era de chapa y de hecho a través de eso se puede hacer de concreto techar sirve te aseguro que yo bueno tengo por ahí el trabajo un poquito más de hace un tiempo en Tostira y en Tostira se vio realmente como te decía el impacto del programa bien y lo puedo utilizar para lo que necesite o sea porque dice mi pieza pero puede ser ampliación o refacción ¿cómo? ampliación o refacción está pero por ejemplo cocina necesito hacerla lo puedo hacer sí, por supuesto ahí está bien algo que quieras destacar de las cosas que te preguntan así muy a menudo y por ahí yo no te pregunté no, particularmente esto más que nada para que la gente se quede tranquila que en caso de que no han salido sorteado no es necesario volver a inscribirse sino que esperar bien y el sorteo ahora el próximo ¿cuándo es? todavía no hay una fecha establecida por lo tanto nosotros continuamos con inscripción y el asesoramiento hasta cuando se cierre esta nueva esta última edición claro estoy en vez de mirar el mapa para ver digamos si hay barrios que la gente pueda llegar a no saber que está censada como un barrio popular ¿tenés algún agujero donde no se presentó nadie? no no, no, no o sea la gente entonces la gente sabe que está dentro del barrio la gente sabe exacto como te decía esto no es nuevo ya se viene digamos trabajando así que la gente está informada sobre eso en realidad en este último tiempo por ahí tomó un poquito más de repercusión porque de repente se volvió a descentralizar en realidad desde la Secretaría de Desarrollo Humano no es la primera vez que se asista a las localidades para ese tipo de trabajo ya digamos tienen un trabajo previo lo que pasa es que cuando mirás el mapa ves por ejemplo que hay una porción de tres manzanas en medio de todo un lugar donde no hay y entonces ahí vos decís por ejemplo acá estoy mirando uno que está Río Bamba Río Bamba hasta Manuel Iglesias y de ahí hasta Alvear y de Alvear a Sargento Celada son tres manzanas hasta Lavalle esas tres o sea no me estoy imaginando que es lo que hay ahí pertenecen a algún barrio en particular por ejemplo ahí vos sabés ya si hay gente sorteada mira yo en este momento no tengo el dato el registro puntualmente de cada barrio el total la verdad que eso no lo tengo pero lo que sí te puedo decir es que no tenemos huecos de barrios que digamos bueno a ver qué pasa acá que por la información que yo recibí en el corto tiempo casi que que estoy en esta responsabilidad no 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 tengo esa información claro después tenemos mucho sobre Avenida España que también son varias varias manzanas eso es contra contra la costa vendría a ser toda la zona de bajo cementerio claro cuando yo que camino por ahí y siempre me llama la atención digo mirá que la cantidad de construcciones que hay veo mucho ladrillo hueco esto lo otro claro ahora me doy cuenta es el plan mi pieza claro exactamente de hecho estuvimos en Bajotala también y a ver fuimos con una expectativa de repente bueno a ver cuándo los vecinos vendrán y no la mayoría ya estaban todos inscritos muchos nos comentaban que ya habían salido en sorteo y algunos estaban a la espera pero no bueno pero lo pasa que te anotan algo cuando uno recorre se puede visibilizar que esto digamos tuvo un impacto positivo sí o sea cuando recorres y aparte sabes que no lo vas a tener que devolver no inscribirte sería un sí y aparte esta cuestión de bueno de que te desembolsan el 50% y para poder recibir la otra parte también corroborar de que se puso se utilizó ¿no? me parece que eso también te da un compromiso ¿y hay gente que se quedó a la mitad o no? no 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 o sea todo el mundo termina porque dice tengo que recibir el resto sí porque aparte digamos es utilizarlo a la brevedad claro ¿y hay alguna sanción si alguien se lo gasta en otra cosa? ¿no? no desconozco la verdad desconozco bien ¿lo recibís en qué? ¿una cuenta bancaria? sí sí cuando uno se inscribe tiene que ingresar un número de CB1 y ahí es donde se hace el depósito una vez que se le toqueado bueno Jimena la verdad te agradezco mucho el asesoramiento y vamos a publicar una nota bien completa respecto de cuáles son los barrios quién lo puede pedir y demás y bueno también tenemos una explicación para todas las ediciones anteriores que se han hecho ¿alguna idea de la proporción del próximo sorteo? o sea cuando se adjudica una cifra a la ciudad o dice bueno en el próximo sorteo van a ser 100 si yo ya tengo este dato todavía no ok o sea nunca se sabe porque en realidad todavía no terminó no terminó la inscripción entonces bien y en esta inscripción sí tenés una idea de cuánta gente ya se inscribió en esta última sí en la séptima no no todavía no todavía no bueno bueno Jimena gracias por atendernos que tengas un buen día no no gracias a ustedes chau chau hasta luego Jimena Amariño directora de comisiones de fomento contándonos cómo funciona el plan Mi Pieza es un programa que si bien ya tiene mucho tiempo explica una cantidad enorme de construcciones que se han hecho incluso la semana pasada yo decía chiqui mirá fíjate acá en la traza de la calle y todo sobre todo un barrio que da calle Mateo Esbert y ahora lo veo que es uno de los barrios que está declarado como barrio popular así que bueno fíjense pueden entrar a la página argentina.gob.ar desarrollo social barra renavap barra mapa esa es la la dirección y ahí te fijas si las manzanas donde vos vivís tienen el plan Mi Pieza son 240.000 pesos en dos cuotas que no tenés que devolver siempre y cuando lo utilices para refaccionar o ampliar vos sabés que en la página estoy mirando esto y aparentemente se han actualizado el monto de de dinero que se les da por este plan serían entre 350.000 y 360.000 pesos eso es lo que nos está indicando acá en la página de 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 argentina.gob.ar en en este plan donde también podés ingresar y directamente inscribirte ahí pero habría que corroborarlo esto ¿no? bien bueno ya lo vamos a ya lo vamos a corroborar el mapa está disponible para cualquiera que lo quiera ver hay algunos lugares donde uno dice y acá que habrá y acá que habrá porque o sea no tiene puesto el nombre de las calles o sea son pedacitos de territorio donde seguramente hay algún tipo de asentamiento o formatos raros también o sea por ahí hay cosas que se cruzan en diagonal y demás así que lo vamos a explorar un poco para poder contarles claro por ahí ahora estamos mostrando como dos manzanitas que quedan entre medio de un de de un montón de casas y demás y que se le denomina barrio popular algunos seguramente deben ser los asentamientos que se hicieron en algún momento como el barrio del argentino y demás que no que carecían digamos de propiedad digamos de esos de esos terrenos bueno cerramos este tema tres minutos pasaron de las once de la mañana hoy vamos a terminar puntualmente a las once en un ratito si no aparece el destornillador electrónico les muestro el video Radio Cuarentena Radio Cuarentena en Singalera reconoce estas voces tanto que les gusta hablar de sentido común al sentido común del hombre común y corriente genera muchísimas sospechas señor secretario señor intendente porque realmente si no hubiera nada que esconder yo como funcionario hubiera venido con los papeles hubiera venido con los contratos hubiera dicho miren señores concejales acá están porque creemos porque somos buenos y creemos que puede llegar a llover porque creemos que tal vez no le va bien al señor empresario y entonces decimos este es el valor y lo convenimos sucedió y usted lo escuchó en Singalera Radio quiero más de esto por favor necesito pasame de nuevo a Pando cuando era opositor por favor Pando cuando era opositor lo llamaría por teléfono decía Pando no tenés ganas un rato de ir a ensayar cuando eras opositor mirá lo que estaba diciendo claro porque creemos a ver se puede volver a pasar chicos lo necesito lo necesito necesito si algo en mi alma que diga no estás loca no estás loca el hombre común y corriente genera muchísimas sospechas señor secretario señor intendente porque realmente si no hubiera nada que esconder yo como funcionario hubiera venido con los papeles hubiera venido con los contratos los contratos queremos porque creemos porque somos buenos Pando pedime los contratos puede llegar a llover porque creemos que tal vez no le va bien al señor empresario entonces este es el valor el de Pando el de Pando lo quiero el de Pando lo quiero el de Pando lo quiero porque aparte se muestran los papeles no aparte me retrotrae una época hermosa del periodismo de la oposición el control de consejos deliberantes de las convicciones las discusiones las discusiones que cosas que déjà vu Dios mío estará escuchando audios hola hola Rafael ¿qué te pasa? saliste oposición y saliste no es una verdulería esos audios de Rossi de Pando pertenecen a la interpelación claro a Aguacone cuando buscaban los papeles creo que estaba Javier Silva secretario de gobierno claro no recuerdo si bien pero era porque el gobierno municipal claro había acordado con la empresa 300 producciones productora del Mastay claro había acordado un monto distinto al que dice la normativa respecto del canon esto es decidió el gobierno si no cobrarle lo que dice la normativa que es algo que en ese momento necesariamente tenía que pasar por el consejo deliberante hoy una cosa de esas características no necesariamente debería pasar por el consejo deliberante porque todos los años cuando le aprueban el presupuesto y la impositiva al gobierno de Salazar le permiten hacerlo por decreto pero tendría que estar en el decreto esto es cualquiera de las contrataciones y de las cosas que se hagan en los espacios públicos que impliquen un canon deben pasar por el consejo deben tener un decreto si se cambia algo de lo que dice la normativa claro es decir si hago una fiesta de la alpargata rosa o del chop o del chop o del chop y decido que el productor va a quedarse con la comercialización de los espacios dentro del espacio público claro eso tiene que estar escrito en algún lado eso tiene que estar escrito bueno va a estar escrito supongo yo porque ¿dónde fue la plata del festival Mastai? se hace en otros festivales ¿dónde? ¿dónde fue la plata del festival Mastai? ¿dónde está la plata? bueno ¿qué pasa señores? ¿cómo es la cuestión? bueno qué lindo chicos yo no sabía ni sabía que iba a salir hoy este audio dije ay qué hermoso qué hermoso que haya alguien que esté preguntando por la transparencia por los números por todo lo que el pueblo tiene derecho a saber y demás y que no sea uno claro que sea otra persona ¿dónde están los contratos? ¿para qué ¿para qué los querés Flyman? ¿para qué los querés? para conocerlos para darlos a conocer ¿para qué los querés? para que la población sepa ¿para qué los querés? mirá la verdad es que me extraña muchísimo porque el éxito de lo que hicimos fue fenomenal y la gente está re contenta el único que está preguntando por esto sos vos Flyman los gobiernos ganan las elecciones para administrar los recursos de la población y la población el único gobierno para que administren los recursos de la población pero no significa una carta blanca un cheque en blanco para hacer lo que quieras bueno, presentate presentate como intendente presentate como algo porque si no ¿dónde ha sido gastada esa plata? esperamos a la rendición de cuentas del año que viene ¿dónde ha sido gastada esa plata? ¿dónde ha sido gastada esa plata? a ver, esta voz ¿la reconozco o no la reconozco? ¿dónde ha sido gastada esa plata? ¿quién es dónde ha sido gastada esa plata? ¿quién es? Jorge Gil el ex concejal ¿dónde ha sido gastada esa plata? ¿se acuerdan cuando los concejales preguntaban cosas? ¿dónde ha sido gastada esa plata? claro, queremos saber ese Jorge Gil en esa interpelación claro porque él era el secretario de economía claro y le preguntaban ¿dónde ha sido gastada esa plata? y él respondía con la pregunta claro ¿dónde se va a gastar esa plata? esa plata? bueno ay, qué lindo bueno, dice que no tengo tiempo hoy porque tengo terminado el programa rápido nueve minutos pasaron de las diez de la mañana Areco Cambios Areco Cambios paga más cobra menos tiene horario corrido de ocho a dieciséis y te atiende de lunes a viernes compra venta de moneda extranjera en su local Demitre ochocientos cincuenta y nueve cuando le mando un nuevo audio a Daniela me doy cuenta que todavía no leí el anterior que me desgrabó para saber qué me dice la gente mientras que yo estoy al aire y entre eso puede aparecer hay que comprar broches Lili y bueno, no sé pero el anterior me dice perdón que te moleste estoy solo acá a veces no sé con quién hablar recién me llamaron de Río Tala y quiero que mandes un saludo a Chola de noventa y cuatro años y a la otra hermanita que tiene noventa y dos un poco menos me está diciendo Gabriel García desde Gobernador Castro está saludando a las dos reinas de Río Tala y yo digo qué me dirán este audio debe ser una urgencia no era el saludo que quería que mandáramos el sábado y no pudimos mandar dale Sandrita en la jabonera hay dos locales mi 3585 y 3 de febrero 570 tienen todos los productos nata clor acordate que empiezan las clases necesitas todo para la higiene de tu casa para la higiene de los niños y también para sacar piojines tres cuotas sin interés y hasta seis cuotas con todas las tarjetas de crédito bueno parece parece ayer lo hablaba con alguien de todo lo que sucedió parece que está todavía un poquito escorado el barco pero quiere decir que parece que va a haber una solución para el paciente psiquiátrico que lamentablemente se le cortó su tratamiento durante una semana les digo a las personas que han estado trabajando mucho en esto parece parece que en el día de hoy habría una solución para que la justicia considera un tratamiento adecuado para este paciente que bueno es como un volver a empezar pero bueno después de la brillante intervención del nuevo titular del centro preventivo asistencial Luis Guillermo Onofri que seguramente se basó en informes previos ¿no? que tenía y que dejó al tratamiento al paciente sin tratamiento durante una una semana con salidas en las que volvió a consumir parece que después de eso aparece la solución un poquito tardía por cierto pero tal vez mañana tenemos una muy buena noticia para contar para estos familiares que han sufrido tanto para toda la gente que trabajó en la recuperación de este paciente que es mucha incluso mucha gente a la que no le correspondía que trabajó en esto así que parece parece que todo está encaminado Carrera Perito clasificador de cereales dura 10 meses tiene amplia salida laboral los títulos son oficiales porque la matrícula es del Ministerio de Agricultura de la Nación habrá una charla informativa para quienes estén interesados en iniciar esta carrera será el jueves 2 de marzo a las 20 y 30 horas en el local del Sindicato de la Marina Mercante Caseros Esquina Uruguay hay un teléfono donde pueden comunicarse para pedir más detalles 46 82 85 Amo a los oyentes de este programa escuchen Cristian escuchá Paula las cosas que la gente hace por el sanguchazo de qué quieren ser en la comparsa yo sería una loba dice Tata González y Franco dice muy buenos días a mí me gustaría disfrazarme de gaucho con una bandera de Argentina representando la tradición más hermosa que hay viva la patria no sería disfrazarte de gaucho sería vestirte disfrazarte te va agarrar el gaucho polimante acá dice Laura que vio la ilustración que nosotros le pusimos a este certamen o sea vieron la ilustración de una carroza que se hizo para un carnaval no para una primavera gigante el avión era de una primavera gigante dice el avión era de mi papá un genio yo era pasajera de ese avión mi hermano uno de los parásitos que iban en el ala de ese avión dice Laura así que bueno si tenemos la foto después la vamos a mostrar también porque la gente se siente invitada a participar de esta comparsa gauchita que nosotros tenemos si podemos el sábado lo había puesto para hoy pero ya no tengo tiempo vamos a hacerlo también a Esteban Salvá que es el que está entrenando a la murga para ver qué es lo que tiene preparado porque ya la otra semana es el carnaval y bueno también vamos a tener el festival de varadero tenemos un montón de cosas para pensar en el turismo de lo que no se habló más es de la comparsa el sentido común dice que queremos los contratos de la comparsa todavía no se habló no vaya a hacer cosas que ahora no lo hagan a mí me extraña que no haya promoción de esto porque si queremos que vengan turistas deberíamos promocionar que vamos a tener ese espectáculo que pasó capaz que se le hace más tarde también porque ahora están en pleno Gualeguaychú y demás ahí está la publicación del sanguchazo les digo en la opinión semanario te metes ahí en la nota que dice sanguchazo mandas la respuesta por whatsapp o sea derechito desde tu teléfono te metes ahí en el botoncito de whatsapp que dice participa y ahí decís y de paso si querés poner cuál es el que más te gusta de todos los sanguchazos y de paso se piden un sanguchazo en lo de urbano ay sí yo ahora me comería el de mortadela no es una cosa decir que justo me toca hacer un estudio y por ahí me queda el aliento viste dale comisiones San Pedro viaja todos los días a Varadero hace tus trámites entrega objetos y encomiendas sin tope de tamaño reciben acá en San Pedro tu comisión las 24 horas y en Varadero de 7 a 12 te paso la dirección Mitre 1335 acá en San Pedro en Varadero San Martín 999 además tienen servicio de remisería Lili mi hija accedió hace dos años acá en Bajo Cementerio en mi pieza estamos incluidos en barrios populares es verdad bueno le mando un saludo a Karina y Marina dice yo sería la bruja habría como un aquelarre me parece en la comparsa puede ser puede ser puede ser ay de que te vas a de quien querés ser en la comparsa dale yo me voy a vestir con F uniformes para ir a la comparsa me voy a disfrazar de enfermera por ejemplo y tengo todos los modelos de la línea Unambo para elegir Mitre 2402 llamala a Fedra mandale un mensajito por whatsapp y pedilo que querés 40015 trabaja cómodo y seguro con F uniformes con respecto al tema de la noche dice Ramiro los que salen son violentos y los patovicas también combo totalmente mortal y Lu dice hay tantos milicos al pedo poner uno en cada bar o boliche más en los horarios de cierre bueno pero se trata de eso o se trata de que no pase de que no pase eso de que la gente se mata se mata la gente los chicos se matan yo con 20 no me doy el gusto de salir para evitar problemas la noche está brava dice Facundo y Azul dice imaginen desterrar el bullying si todavía no se superó lo de las piñas lejísimos y Martina dice no es culpa de los establecimientos sino de los inadaptados que concurren el sindicato el sindicato de la industria del papel ya lanzó su bono contribución 60 aniversario hay muchos premios el sorteo final será en diciembre con premios de un millón y medio 300 mil al segundo y 200 mil al tercero si sos afiliado del sindicato de la industria del papel tenés gratis la tarjeta para el almuerzo show de aniversario el valor del número es de 20 mil pesos y lo podés pagar en 10 cuotas de 2000 si me preocupa mi hijo todavía no sale dice Valeria y me carcome la idea de saber que el día que salga le pueda pasar algo dice Evelyn yo con 20 años no salgo por estos motivos que cada día están más violentos y después bueno esto va de arriba hacia abajo si los de arriba no funcionan no esperemos que los de abajo funcionen dice Tadeo que no es el nuestro y Carlos dice esto empieza en los hogares con familias violentas y después se transmite a la calle vos decís Carlos a mi me parece que tiene que ver con otras cosas Gran Paraná está en mi 3638 tiene todo para que vos puedas disfrutar de tu tiempo libre ya llegó la nueva indumentaria de la colección otoño-invierno por whatsapp comunicate con Gran Paraná 39 26 89 y alguien que tiene como usuario mira se llama así Melodía de Birra tiene como usuario Melodía de Birra dice ustedes alimentan en el morbo subiendo los videos muchas gracias Melodía de Birra por tu comentario Valeria dice no solo la violencia que hay acá sino los robos hay tres malandras y menciona acá un barrio que le roban a todos dame lo que quede Sandra que me tengo que ir si Volquetes Montes es una empresa con trayectoria tiene un teléfono 47 28 74 y vos te liberas de toda esa basura que tenés en tu casa y Marisol dice si hubiera sido al revés ya estaría preso pero como es una mujer la que le pega al policía hacen la vista gorda Jess que salen a pelear no a disfrutar y va a pasar algo grave si siguen así y así tenemos muchísimos comentarios y la pregunta es que hay que hacer o sea como solucionaríamos todo esto de que manera hacemos que los que están ahí mirando participen separando calmando no incitando a que cada vez peguen más y más fumigaciones Sánchez tiene su local de venta de insumos en Mitre dos mil noventa y también servicio de fumigaciones y sanitizaciones comerciales familiares y para empresas un teléfono cinco nueve cero uno tres nueve esta mañana agradezco que me enviaron un video de un dron que está sobrevolando la zona de islas e identifica en el día de ayer dos focos que se activaron es muy importante ver cuál es la dimensión que tienen en el momento que se activan y qué es lo que pasa después cuando se extienden pero bueno ayer estuvieron dentro de esta filmación y quiero aprovechar para decir que en el día de no sé si ayer o hoy se recibió un camión por parte del plan de manejo de fuego para que quede aquí en San Pedro en la municipalidad esta mañana mandó una gacetilla a la municipalidad reportando la llegada de este camión volcador del plan nacional de manejo de fuego después le vamos a preguntar a Giovanni Tone qué función va a cumplir este camión dentro de los operativos que montan a diario lo estaban mostrando ahí frente a la municipalidad son las cosas que compra el estado y que uno dice bueno debe tener seguramente va a cumplir alguna función dentro del operativo que se hace creo que no quedó nada hidráulica vicia si quieren hacer completito el camión pueden agregarle una manguera hidráulica neumática que lance agua hidráulica vicia seguro que si lo pedís lo inventa torne 1560 whatsapp 3329 510732 muchos comentarios también en la nota en la que reportamos que había declarado Gustavo Pescado Domínguez ante la fiscal Vanina Lizazo y detalles reveladores en la nota que publicamos hoy respecto de quién era el supuesto dueño del cargamento de telas que el empresario que le encargó me muero por publicar el nombre del empresario pero bueno el que le encargó este cargamento todo parece indicar digamos que hay mucha situación que apunta al chofer del camión o sea que estuvo haciendo el chofer del camión durante determinada lapso de tiempo en determinado lugar donde fue ubicado geosatelitalmente vamos a ver qué es lo que dice la fiscal hay un pedido de eximisión de prisión presentado veremos qué es lo que dice la fiscal en las próximas horas y es probable que esta semana tengamos algunas novedades en el caso Cordara también Sandra farmacias de turno para el día de hoy las farmacias de turno para hoy atenti por si necesitan los servicios Libertad de Mitre 2440 Rochetti de Ayacucho 755 y Bota 3 de febrero y Uruguay si me dicen si apareció o no apareció el destornillador paso como cierre del programa el video de la chorra que se roba el destornillador electrónico claro así la identifican cuando hace la denuncia y se lo van a buscar no le vamos a dar tiempo de esconderlo no le voy a dar tiempo de que lo esconda bueno y quiero decirles una cosa de una muy buena noticia para todos ustedes hoy se arregla el mundo ¿saben? hoy se arregla el mundo sí anotá anotá Tommy porque vas a asistir y demás bueno si no fuese porque es una película es la película que va a proyectar hoy el programa Cine Bajo las Estrellas hoy miércoles la película hoy se arregla el mundo así que bueno si quieren ver cómo se arregla vayan no creo que estén todas las herramientas y mucho comentario también con respecto a otras de las noticias que publicamos ayer que tuvo una cantidad enorme de lecturas porque un joven de 20 años había perdido en Arrecifes había venido para San Pedro en la moto resulta que se le rompió la moto en el camino se volvía caminando bueno ahí lo encontraron por suerte se había hecho la denuncia de la búsqueda que quedó en este larguísimo larguísima lista íbamos a hacer hoy lo de Axelita y la Negrita que ya va ya va ya lo vamos a tener les conté lo del paciente psiquiátrico la declaración de Gustavo Domínguez las consultas de la noche violenta los 20 palos en la valija los 20 palos en la valija como le gusta a la gente leer esas noticias así que eran valijas cajas en que lo tenían así que bueno ahí están las chinas naturalizadas argentinas y está la plata la plata las pilas de dinero las pilas de dinero yo me voy a disfrazar de cajero solo para llevar el dinero claro pasaron el escáner vieron semejante cantidad de guita que agradezco que hoy tenemos todas las fotos para mostrarles a los que están escuchando en la aplicación en este momento se ven que pasaron el escáner y ahí se muestra transparente billete 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 todo fajo 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 pero como no lo han puesto estas chicas entre las remeras ay dios mío dios mío cuánta plata yo preguntaba ayer bueno pero en cuánto te entran 20 millones porque no sé en cuánto te entran bueno era una cajita una cajita una valija y en distintos como distintos separadores tenían adentro del lugar es lo que se ve ¿y esas pobres chicas ahora dónde están? las chicas están notificadas de la causa a disposición de la justicia federal porque no o sea no hay un delito portar dinero pero tienen que demostrar de dónde salió y bueno lo más fácil va a ser decir la verdad que no era mío yo para mí me equivoqué esta caja yo no sé quién habrá puesto no tengo la más remota idea viste que lo importante que es cuando vos decís nada tía apurada ponerlo así nomás a tu bolso lo importante que es que te den el ticket de dónde están poniendo el bolso la valija tuya no vaya a hacer cosa que en la misma combi o en el mismo micro venga uno de estos y digan es de Sandra es de Sandra ay no por favor yo no tengo nada que ver a mí nadie me dijo nada pero ahí tenés todas las cosas que te pasan por hacer en confianza o sea subís un pasajero que sabes que llevan el bolso te paran y ahora la plata ¿dónde está? no pero no la plata a veces la droga que no es de nadie arriba de un micro o que te la adjudican si no está ese ticket que dice este bolso es de Tadeo este bolso es de Tomás este bolso es de Sandra uno no presta atención uno no presta atención hay que tener precauciones como dijo Antonio tenía para preguntar hoy a los de la pícnica San Pedro pero bueno no hay caso ¿a quién le va a preguntar? no yo pregunto todos los días sobre los temas que tenemos y las dos las dos noticias más interesantes que son las que están relacionadas con los premios que vamos a dar en Singalera querés ganarte el sanguchazo que bueno y además ya voy adelantando que la bomba se jugó con un osito cariñoso de peluche que es una cosa preciosa para el día de los enamorados para el día de los enamorados conformate con el osito porfa osito osita 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 me parece que es osita última situación que van a ver publicada también en la opinión lo que sucedió anoche en la esquina de Sarmiento y 9 de julio diría mi madre se pegaron un jabón yo tengo que ver ese dicho que quiere decir porque lo he repetido toda mi vida se pegaron un jabón bárbaro la verdad que no tengo ni idea ¿por qué te pegás un jabón? pero bueno se pegaron un jabón bárbaro porque se iluminó la noche a los chispazos con los cables de la copser fueron los bomberos bueno a sofocar lo que supuestamente había pasado ¿por qué? porque algunas casas se quedaron sin luz y otras no decían los vecinos bueno será una fase será la otra fase será una fase será la otra fase así se te quemó la heladera la cuestión es que cuando llegó la gente de la copser bueno o sea por suerte no ardió nada ni hubo incendio ni nada pero llegó la copser se restauró pero esto fue en Sarmiento y 9 de julio chispazos en la noche se llama la película de cine bajo las estrellas que vieron estos vecinos y eso sí que era bajo las estrellas querés saber quién se robó el destornillador de nuestra amiga Florencia que ahora está haciendo la denuncia bueno mirá el video que te vamos a mostrar ahora y yo te lo voy a relatar no es de muy buena calidad pero esto fue en Güemes sí entre Mitre y 25 de mayo hay una casa de muebles de Pino muy conocida muy antigua entre todos nosotros y se ve ahí a una señora que va a ir y se va a apropiar de lo que no le corresponde agarra el el destornillador que ahora me van a decir pero no hay delito Lili no hay delito si el destornillador estaba ahí y se lo llevó y se lo guardó bueno si alguien conoce a la señora que se lleva el destornillador electrónico que no le corresponde que por favor le avise a Florencia que está haciendo la denuncia porque es muy costoso no sé que tendrá que destornillar la persona que lo robó o atornillar pero la verdad es que es una pena que este elemento de trabajo le falte a esta gente que es tan tan trabajadora que es la que está ahí en el mundo del mueble no tengo claro no me queda claro bien 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 si es cuando lo levantan del piso o cuando lo levantan de uno de los muebles pero evidentemente se lo virlo ahí detrás del del auto que se ve en el momento en que se agacha esta mujer y se lleva el destornillador electrónico señoras y señores este programa ha llegado a su fin con este videito que dijimos vamos a esperar que haga la denuncia para ver si ya la cazan a la señora pensando a lo mejor ya apareció y dice te devuelvo el destornillador que me lo llevé sin creer confundida no me había dado cuenta no me había dado cuenta confundida bueno y han enviado la foto del avión en el que iba esta esta oyente en un evidentemente en algún carnaval esta no es no sé si es la que habíamos publicado nosotros o no pero quiero más datos de esta foto documentarla como corresponde para ponerla en nuestro refundar san pedro con todos los participantes donde tanta tanta gente bueno señoras y señores nos fuimos será hasta mañana 10 de la mañana en este en este programa mañana creo mañana es jueves creo que si te das cuenta y no te pasa como la vez anterior vas a tener una porción de pasta frola creo ah chao hasta mañana